Yo soy el first partner de Nintendo para hacer Nintendo la voz. O sea, hay momentos en la vida en donde simplemente no puedes no dar spoilers. Este es un pequeño paso para la Cuauhtémoc, un gran paso para la CDMX. Tuve que pausar muchas veces la película para ver todas las referencias que había. Y decía, ah, no, no, este personaje, esta caricatura. Dale, que se va a decir, ¿cuál es Chip? A los Rugrats, o sea, mencionaron a varias cosas que pues no son como de... No, no tienen ni en tono ni nada, de hecho... Un golpe de la nada, que es así. Pero me encantó porque hubo un meme de Bob Esponja donde... ¡Estamos al aire! ¿Ya estamos al aire? Contigo, contigo, contigo. Ah, o sea, ahora no vamos a tener momentos visóginos. Empezamos con... Exacto, sí. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un Seno Show más! En su lunes, como siempre, él es Mario, él es David, él es Javi, yo sea su servidor en otro... No sé qué pasa realmente, pero pum, porque a veces me salto el Inter porque ya me lo sé, entonces nada más es como voy directo a verlo. Directo al Gran. Pero pasa, pasa magia, amigos. Siempre pasa su lunes, como siempre. Sí, por parte de edición pasa magia, magia. Pero ustedes no se lo salten. Exacto, sí, sí, porque inmediatamente se graba y se sube el lunes, como siempre. Así que, bueno, ¿cómo han estado, amigos? Inicio de semana. Bien. Que ya estamos a junio, ya toca junio, ¿no? No, es 31 de... Pero ya toca junio. Ya, 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 es 13 de mes. Todavía, todavía, todavía nos falta. Lunes, este, estamos rayando ya entrar a junio, el mejor, el mejor mes del año. Y también... Nuestro lábaro patrio, senomeno. Exacto, además, sí es cierto. A ver si este año sí lo celebramos. Otra vez no vale reata. Somos los peores... No vale reata, güey. Somos los peores padres... Somos los peores padres del planeta. Vamos a celebrar a David, vamos a celebrar a Sonic y a Xenomenoide, ¿no? Porque a Xenomenoide, que es nuestro hijo, nunca le hacemos su pastelito ni nada. Exacto. Mira, la razón es porque a Xenomenoide le está yendo bien, está creciendo. Sonic necesitamos hacerlo sentir especial, ¿sabes? Es como de, no, Sonic, échale ganas. No, es porque cuando inició todo esto Xenomenoide, este, Xenomenoide siempre dijo que no quería tener un hijo llamado Xenomenoide. Y sigue queriendo ocultarlo. Y quiere ocultarlo, pero la verdad es el que, oye, pues vamos a festejar su cumpleaños. Y o sea, él dice, no. Yo he visto, yo he visto que en el LinkedIn de Xenomenoide está como proyecto de videojuegos. Exacto, sí. Búsquenme en LinkedIn, por favor. Ajá. Por favor, encontraste. De hecho, creo que no he cambiado la foto de LinkedIn, creo que está desde la universidad de esa foto. Guau, verga. Es blanco y negro. Uy, creo que una vez llegué a ver una de Mario con el fondo así como de alfombra roja de su escuela. De la UVM. Yo no iba a decir. Guau. Mira, qué buena manera de empezar el Xenochisme con nuestros perfiles de LinkedIn, ¿no? No, no, no. Es que sí está... Miren, LinkedIn es pura mentira, güey. No, es que subes todo. O sea, la mía también es foto de Japón porque además pones tu momento más grande en tu vida, ¿no? Verga. No iba a poner a ello. O sea, lo más honesto sería yo comiendo tacos, pero pues uno no está en LinkedIn para ser honesto. Yo en LinkedIn tengo una foto donde estoy y se supone como... Estoy en el podio de expositores de la Feria de Cantón. La realidad es que nada más estaba vacío y yo me subí y me tomó la foto mi jefe y dije, esta es la foto. ¿Qué es esto? Y hay gente que me habla y dice, no manches, o sea, es que estaba viendo y es que ese chavo expuso en la Feria de Cantón y todo. Y dije, claro. No, expuse en la Feria de mi Cantón. ¿Del cartón? ¿Del cartón? O sea, es como un Nintendo Labo, o sea, es como un Nintendo Labo. Yo soy el first partner de Nintendo para ser Nintendo Labos. Qué genial. Toma, pero ¿cuál es la peor mentira que tienen en su link? Ninguna, todo es real. Pues como que tratas de meterle un poquito de sazón a los puestos. Yo lo que hago es como de que si soy en mi primer puesto y soy ador gráfico, pues ya era como de graphic, designer, lead, bla, bla, bla. Además, porque tiene que estar en inglés porque si no, no tiene el mismo punch. Que te mama trabajar en equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. Me mama. Ya cuando le puedes poner más cositas es como de una cabecera diseñada. En nuestro caso, diseñadores, es como de que ya se tiene como cosas gráficas ahí y dices, ah, mira, este sale. ¿Se le puede poner esas cosas? Sí, yo llegué a ver en perfiles de camaradas que es como de, ah, mira, se puede. Vamos a averiguar cómo. Porque LinkedIn nunca te dice que se puede, pero se puede. Órale, eso es nuevo, eso sí es bueno saberlo. Es como un MySpace aburrido. Sí, no, no, está bien culero, güey. La neta, yo nunca le entendí cómo funcionaba LinkedIn. Yo no lo ocupo, en realidad. Yo rara vez cuando entro y veo ahí como que la situación se movió, ya veo como que publicaciones y demás. O sea, que sí hay gente realmente activa ahí de que un artículo, una conferencia y no sé qué, pero ese no es mi mundo, amigos. Puros godines, güey, la neta. El chile no es por mala onda si estás en LinkedIn que te da pena, güey. Yo estoy en LinkedIn. No, pues todos aquí estamos en LinkedIn. Activamente, activamente, no. O sea, yo también tengo una cuenta en LinkedIn, güey. O sea, pero no estoy... O sea, todas las tenemos, tú la ocupas, güey. ¿La ocupas tú, Mario? No. Solamente que luego me dice, ah, tu amigo tiene un nuevo empleo y tiene más dinero que tú. Y yo, ah, fuck it up. Felicítalo. Está tan específico en LinkedIn. Felicítalo. Felicítalo. Puedes ser tu siguiente jefe. Exacto, sí. Yo creo que... Pelín, te lo puedes ser tu siguiente. Sí, güey. O sea, es que me caga porque siempre te comparten aparte. Bueno, no sé ustedes, pero a mí mis compañeros todos los siempre me ponen como de, ay, este, publican puros artículos de cinco cosas de emprendimiento y puras mamadas, güey, la neta. O sea, güey, cómo me caga cada vez. Son puras mamadas, Mario. No pones esa cara, güey. Ah, ¿no la has visto? No, no estaba presumiéndola. Ah, ya, ya, sí, sí la he visto. Ah, no manches, mira. Mercado Libre, Mercado Libre. Afrodita de Pisces. No, si quieren ese tipo de mercancías, síganos para sorpresas en el futuro. Win, win. Ah, mira, también este Mario tiene una de Batman también. Chocalas. ¿Dónde está tomando? Chocalas. ¿Me unieron o me colé en su Chocalas? Me colé. No lo sé, sí, sí, siento que yo choqué con David, que no sé exactamente cómo estamos acomodados. Eso solo lo sabe David. Eso lo sabe David. Ah, qué culero. Pero no tan culero, pero no tan culero, exacto, porque no tan culero, ¡ay, a huevo! Dice, no tan culero como estar metido en el pedo del juicio de Amber Heard y Johnny Depp y que de repente dentro de los estos testimonios de la gente en el podio, te empiecen a tirar spoilers de Aquaman 2. ¡Ah, qué dice mamá! Y nada más quiero ver Chisbe y esos penderos te sueltan la trama. Sí. Sí, fue un tema con, creo que era una empleada o algo así que iba de lado de Amber Heard, que la tuvieron que bajar porque estaba diciendo mucha información de la película. Y sí, la comentó, este, Warner y sí la bajaron porque, no mames, dice, no cuentes mi película. Pero, pero, cuando Warner está así comiendo sus palomitas. ¡Quírate! ¡No! Y entonces, en la escena donde Black Manta empala a, este, a Thor. Ni personaje, dice. ¿Thor? Acá. O sea, mi gran pregunta es en qué contexto del juicio era relevante. O sea, o sea, o sea, te imaginas así como, no, entonces Amber Heard le cortó el dedo y luego ese dedo lo usó justo en la escena final cuando aparece Black Adam en Aquaman 2. es como de wey que pedo no pinche borra supongo que comenzamos así los spoilers porque según lo que dice Amber Heads que por culpa de Johnny Depp perdió protagonismo en la película entonces sus escenas se recortaron casi a ser tal vez nulas cameos ajá, pon tú si salidas así entonces igual y estaba contando exactamente cuáles eran las partes donde tal vez iba a salir o no, la neta no se vean, me estoy adelantando al tema de hoy pero vean que importante a veces es hablar de spoilers para ciertos casos en la vida o sea hay momentos en la vida en donde simplemente no puedes no dar spoilers o sea imagínate en este caso la persona dijo si yo no suelto puntos clave de la trama de Aquaman 2 mi amiga se va al bote mi amiga se va al bote o la van a multar muy cañón, no sé güey no mames, ese juicio es una mamada ya a estas alturas ya se acabó para cuando salió esto ya se acabó ya hay una resolución se supone pero Senomenoide decidió no hablar de eso hasta que hasta la próxima que tengamos el dato duro ajá, sí oye, pero Jason Momoa y el director están defendiendo a Amber ¿no? no, no, no que Jason y Amber también no se llevan chido no, pues es que está cabrón o sea, sí pero venía en el gron y dice Jason Momoa dice que lo mordió se cagó en su camerino ya llega el juicio esa noticia se cagó en su camerino yo vi un meme buenísimo a mí casi me arranca la lengua yo le de por el cual dedo a mí casi me arranca la lengua ay, su dedito yo vi un meme buenísimo hoy de este de una escena de Aquaman 2 que dice ya están empezando a como a parchar la película y sale una escena donde está como Aquaman en su Aquamóvil y al lado está Mera y del otro lado la edición y en vez de que esté Mera está el tiburón del Suicide Squad no king shark, king shark no mames, sí bueno, pues la desaparecieron como rótulos en la Coutemoc y sí no hablamos no hablamos de ese pedo la semana pasada pero qué feo, qué feo pero sí los borraron o querían hacer no, sí los borraron agarraron parejo de hecho hasta en la esquina del Chilaquil la famosa esquina del Chilaquil ellos no tienen un puesto como tal pero tienen una lona con ese griso horroroso y la franja de la delegación Cuauhtémoc ahí este patrocinando cerraron la esquina de la Chilaquil no, no, no no lo cerraron pero les pusieron una lona como para homologar a todos los negocios que están como este en las calles o sea, no los locales establecidos sino los que están como de la mina afuera los que antes tenían rótulos ese fue como el brand que quisieron ponerle a todos así que pintura blanca y una franja gris con el logo culero de la delegación porque más adelante se les ocurre qué poner ahorita nada más ahorita es el canvas en blanco va a haber algo no sabemos vamos a dejarlo en gris para que próximamente a ver si lo cambiamos igual que culero medio clasistón ese movimiento ¿en todas las delegaciones fueron o dónde fue nada más nada más nada más la Cotémoc o sea, como que dijeron no, no, no los rótulos son para jodidos pero es que esas son las cosas que empiezan con la filosofía de este es un pequeño paso para la Cotémoc un gran paso para la CDMX entonces aguas con las demás delegaciones ay, sí pues yo creo yo creo más bien mira, si se ve mira, también vamos a admitir hay unos que ya tienen sus rótulos desgastados que no han pintado el carrito en un rato pues denles lana para que lo retoque no, no no hagan mamadas de Asia ahora todo es gris ¿por qué era un pinche gris con el logo? en la semana estaba viendo un local afuera de Metro Auditorio ya demasiado pro o sea, porque sí sigue siendo esos puestos de lámina ahí en la banqueta en el espacio público pero este ya tenía como branding ya era como una mira, la verdad es que ni siquiera sé que vendían en realidad pero tenía unos neones el logo del local tenía un neón en el fondo y decías ah no más ese puestecito ya está over the top ¿eh? sí en el país le van a poner su lámina gris sí le van a romper su neón o sea, de la perdida les hubieran puesto sus nuevos carritos ya que los pintaran ellos como quieran así o sea, no sé algo así o mínimo que agarran al que hace los billetes de México que les diseñe algo ahí ¿un ajolote? porque sí porque supone que México ha ganado todos los de el billete más bonito del mundo creo que México siempre lo gana o algo así el de ajolote que no quieren soltar nadie ajá que México México es que siempre gana esa madre el del diseño del billete más bonito está bonito es que está muy padre yo no he visto un ajolopezo desde que entraron en circulación a mí me ofende nadie ha soltado los pinches ajolopezos y lo peor es que ni siquiera es el de a 20 es el de 500 ¿no? el de 200 no, 50 el de 50 el nuevo o sea ha encontrado de 20 ha encontrado de 100 sí, no mames golpearon a muchos así llegaron a ser Juana y dijo adiós le pasó lo que bueno, ya hablaremos de Chip and Dale pero les pasó eso les pasó no mames ahorita están en Guatemala haciendo propaganda independentista ya pues podríamos empezar a arrancar eso porque es la es la es la sorpresa del verano amigos yo creo que ah pues sí espérame espérame primero antes que nada vamos a poner nuestra bonita cortinilla porque vámonos con spoilers a full bueno no vamos a platicar primero leve ¿no? todavía no hay explicado acuérdense que pueden adelantarse si ven roja la pantalla adelantense ahorita vamos a dar como reseñas véanla no sé qué estoy viendo a ti sin spoilers sin spoilers sin spoilers a ver Mario ¿qué te pareció este Chip and Dale? pues a mí me gustó cuando los hombres se desnudaron y entonces le estaban bailando a las chicas y estaba muy chido Bubba Espuma se robó mi chiste también en la película si lo usaron yo estoy esperando si ahorita lo voy a soltar así y demás y yo no bueno o sea todos queríamos soltar un chiste así pero creo que estaba bastante divertida no esperaba absolutamente nada de ella y dije a ver qué tal me gustó me entretengo bastante sí me hizo reír muchísimo y creo que las referencias están al tope en esta película entonces y oscuras oscuras y oscuras sí voy a estar en Disney Plus está muy denso para Disney Plus hay cosas muy rudonas yo tuve que pausar muchas veces la película para ver todas las referencias que habían y decir ah no va este personaje esta caricatura entonces la verdad a mí en lo personal me gustó yo le doy un 8 un 8 de 10 sí yo yo sé cuando vi la película este bueno esta mi novia si estaba como muy emocionada porque ella sí le gusta le gustan las caricaturas de Rescue Rangers entonces era como de ah ok vamos a ver qué tal pero cuando ves el trailer te das cuenta ah no ok como que no es definitivamente no es necesario ver nada de Chip and Dale ni nada está curioso porque sí se me hizo como una manera padre de dos personajes que a pesar de que sí tienen compartidamente en Disney Plus tienen como una caricatura medio moderna de hace unos años pues en realidad no son personajes que sean muy relevantes son como ah sí son las ardillitas pero la verdad era como en su momento la rompieron o sea hasta tuvieron tuvieron figuritas de la cajita de Sunrix yo nunca super diferenciado entre Chip y Dale quién era Chip y quién era Dale era como Jesse y Joy hasta ahorita hasta ahorita esa es otra película puede diferenciar en España está 3D era Chip y Chuck no Chip y Chuck no este tapas cabrón no si está como en España de los este ¿cómo se llaman los patos? las patoaventuras los este Hugo Paco y Luis que es en Hispanoamérica que es Huey Dewey Louie en inglés en España no sé busquen el dato pero está muy chistoso el tío rico Macpato es el tío Gilito tío Gilito no más a ver tío Gilito necesito buscarlo necesito buscarlo pero en general en general si se vio muy padre yo siento que esta película es como la sucesora espiritual un poco de lo que en algún momento fue quién quién engañó a Roger Rabbit sí es que de hecho hay gente hay gente de Roger Rabbit metida en esta peli sí de hecho yo sé en inglés por lo menos el que hizo la voz de Roger Rabbit volvió a regresar a hacer la voz en la microescena donde sale pero ahorita entramos en spoilers y en referencias hablaremos porque ese ya fue un micro spoiler no sale en el trailer si sale en el trailer no es spoiler ya se hablará más sobre spoilers exacto pues vámonos ya no vámonos así como gordas con el spoiler sin orden es que ya todo lo que hay que decir está ahí en el spoiler así que ahí está la cortinilla cuando ya no quieran oír spoilers es cuando no esté rojo aquí acuérdense ya la vio Mario ya la vio no la vio hoy es lunes hoy es lunes ya la vio sí exacto la vio el fin de semana ajá pero bueno entonces y ahí va Mario a soltar datos Mario Mario parece un grifo este pero sí la mejor película con mejores referencias Roger Rabbit ajá este me encantó yo de hecho antes lo que me motivó a verla fueron los memes de Sonic y fue justamente una 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 publicación de la de la escena de de la segunda escena donde sale Sonic feo Sonic que dije wow esta película trata de este pedo quiero verla ya y fue de hecho de hecho lo vi el día que del día de la comunidad de Pokémon estábamos en el en el ramen y ahí supe de esa escena y dije ya o sea en cuanto tenga chance de entrar a Disney la voy a ver y así fue ok yo yo de hecho si sabía que iba a salir película pero creí que iba a ser onda pitufos este Alvin y las ardillas Garfield esas porquerías una de esas películas familiares que es como de hay un tenemos que rescatar a alguien vamos a hacerlo con el poder de la amistad que es como la serie de los noventas la metes en de hecho es Sonic totalmente Sonic es la versión superior de todas estas películas pero en trama en trama es Alvin y las ardillas hay que llamar al amigo con el poder de la amistad lo menos que rapean si si rapean en la voz cuando se ponen a bailar las dos rolas las dos rolas oficiales de Sonic la película son raps de ellos no 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 Mario está en negación él es el fan no vamos a hablar del Sonic bonito vamos a hablar del Sonic feo yo pensé que era o sea que era fake o sea de verdad cuando vi todas esas madres yo dije pues son o sea son imágenes que tomaron de algún lado montadas y modificadas y dije ah están haciendo memes así como pues no sé de algo así que es chistoso nada más que sigue para el meme cuando la estaba viendo así iba scrolleando y veía ahí en Facebook que era como ah que cagado o sea Sonic dije ay wey en serio Sonic estaba así estaba tan feo sí porque y sí usaron el modelo exacto o sea que como fue la misma dijeron ah no tenemos el modelo de Sonic feo pero es gordo es ah bueno porque ya lo ridiculizaron hasta con la voz que tiene me encanta la escena de ¿quieres que sea rápido? no eso es de Sonic Sonic feo es leee le hubiera puesto la voz del visto comunica también a este ojalá no no lo hicieron no lo hicieron ojalá ojalá pero pero sabes que en sí sí en el caso del doblaje esta película luego tiene como dos tres cosas preciosas por ejemplo ahorita ya mencioné que Roger Rabbit era innecesario que regresara el original y está pero en español el que hace la voz de He-Man regresa a hacer el escenario de He-Man como por dos segundos y es la voz de oh algo me tocó la pierna el disco de oh recuerda amiguitos si la trae ¿qué? si la trae ¿qué? de hecho sí está dije ah no mames la voz de He-Man sí porque allá van a crecer en vereda caminada adiós amiguitos y en la versión en inglés hay también una versión bonita donde la voz de nuestro del duende este el elfo que tienen ah sí este Seth Rogen y salen los personajes que le ha dado voz en inglés que son la cosa de Monsters que es la cosa de Sakumazur un grillito el grillito el grillito de Kung Fu Panda sí es cierto cuando salen los tres personajes y Pumba sale ahí y sale Pumba los tres los tres hacen la risa característica de este y si hubiera salido esta película un año más tarde ahí estaría Donkey Kong sí 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 güey es que no 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 espérate ese es un buen punto porque Mario acaba de decir algo importante no creo que Nintendo hubiera dado chance es que yo no sé cómo muchas cosas dieron chance de que pasaran en esta película y que las destruyera porque incluso hasta hay cosas de Disney que Disney pues es el el Nintendo de Hollywood sí o sea sale Peter Pan ahí y muy mal o sea no sí de hecho ahorita hablaremos un poco de la referencia que eso está súper oscuro pero en cuanto a todo esto de referencias o sea porque por ejemplo yo entiendo que Disney se burle de sí mismo no y es que además aquí no es ni siquiera no se queda nada más en la burla de Disney burlándose de Disney es Disney criticando muchos procesos y formas de trabajar de Disney sí o sea critican por ejemplo el hecho de cómo del reboot ¿no? o sea de cómo es un ridículo hacer un reboot y nada más es para relanzar cosas porque sale Balú que ve en cualquier momento te dan un reboot 3D y ya eres ya eres de nuevo relevante y ahí está Balú cantando este ajá y el de live action exacto y de hecho me gusta o sea hay un montón de cositas así pero dije ok eso se la compro pero luego como que se aviendan cosas con otras compañías por ejemplo cuando mencionan que al hicieron un raid a los estudios de Nickelodeon Junior correcto y que ya no va a poder ser papá o sea te imaginas esa escena y dices no manches esto lo hubieran lo hubieran lo hubieran puesto en la pantalla bueno es que ya no hubiera ya no hubiera podido estar definitivamente en Disney si no 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 es que te lo platiquen ya salgo que la pelea con este el policía este en la secuencia final tiene una pelea muy parecida al T-1000 de Terminator 2 ah si 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 cuando lo congelan o cuando pasa por abajo de la puerta así como se recompone así todo eso que es stop motion que porque también hacen esta mezcla como de todos los estilos de animación que existen básicamente ajá y sabes también está cool porque además todos los estilos incluso hasta todos los géneros dentro del cine de animación o del entretenimiento animado porque este plastilinoso es como de serie para niños no si no sé yo ubico el estilo pero no sé cómo se llama algo ajá ajá como esa cosa que salía en Discovery Kids en inglés ajá en inglés ese tipo de cosillas ahí pero por ejemplo justo en animación hay un chiste que me encanta que es cuando hay que ir al valle y es el oncani valley si si llegan y dicen están peleando los gatos de cats en los de la nueva película y dicen no mames están todos mal animados cuando ven a este enano y lo primero que dicen no mames tiene ojos del expreso polar y es que todo eso es muy real también y también es como muy este está documentado de que fue la primera película como donde se desató este pedo de como que rescataron este término incluso de loncani valley y lo volvieron como trend es como de vamos a hablar de este término cada vez que veamos gente que no nos cuadre y es que también yo me puse a investigar amigos tengo ahí el dato duro de loncani balismo que es una hasta hay una gráfica amigos es un japonés investigué pero no tanto soy ñoño pero no tanto era un japonés que empezó a hablar de este pedo que era como de los robots eran robótica que nos van gustando y empezamos a sentir mucha afinidad hacia ellos pero la curva va creciendo mientras más cerca están de parecerse a nosotros o sea hay un punto hay una zona que no debe ser rebasada donde la gráfica se va a pique y es donde esa curva hacia abajo antes de llegar al humano es el valle el valle un cani ajá o sea por ejemplo por ejemplo en la cima la cima podría ser las morritas de frozen este o un poquito los personajes de shrek pero ya los que están los del expreso polar justamente dan ese salto a quererse acercar más a la realidad y no dan y entonces la gente es como es que están raros sí sí justo lo que pasa y es que cuando este japonés lo puso como en la teoría se supone que porque no sé si han visto por ejemplo esta IA al amigo este japonés a Don Hapo a Don Hapo por ejemplo no sé si se acuerdan que había esta IA que tenía un cuerpo robótico y que le llevaron a hablar con gente importante que salían las noticias que fue a Arabia Saudita ella está en el Uncannibali porque la ves y como que o sea justo como que es la sensación de que algo se está pareciendo demasiado a nosotros pero hay ciertas cositas que no cuadran y eso nos incomoda entonces para nosotros es más fácil aceptar la manera como reacciona los ojos yo digo que está básicamente en el pelo porque regularmente se parecen pelucas y en los ojos es que los ojos está bien cabrón los ojos es que yo he visto mucho está este canal que yo creo que a ustedes les gustaría mucho que se llama Digital Corridor que son vatos normalmente ellos sacan videos como de usando gran CGI o mal CGI en películas ellos tienen ellos se dedican a hacer efectos especiales en Hollywood y ellos obviamente tratan mucho esta onda del Uncannibali pero es que es un tema tan porque luego lo ves y dicen no es que el Uncannibali lo puedes tener hasta como rebota la luz en el rostro entonces si no se ve bien si tu cuerpo dice algo aquí no cuadra algo la luz no está reto pero es algo que es muy inconsciente en el video que yo vi hablaban incluso de cuando quisieron revivir gente en Star Wars por ejemplo traer a la princesa Lea traer a Luke bueno Luke joven como que hay veces que no queda y hablaba de lugares en donde se sabe chido como que es como Hulk se ve más realista bueno se ve más montado en el universo este imaginario porque no está tan metido en las reglas de como debe lucir una persona exacto y además porque regularmente también cuando lo hacen bien es cuando los personajes estos de CGI no hablan o sea también ponen el ejemplo del personaje este de no me acuerdo del personaje de este de Blaze Runner que es una actriz que pues ahorita ya creció demasiado y en la película pues sale el personaje como tal como en la como en la película de los ochentas pues como Star Wars pero no habla y esa escena se ve chida porque en ningún momento habla nada más como una imagen que se acerca tiene contacto con los personajes y esa es su escena y es como ahí está chido pero en el momento en el que empiezan a hablar como el este también un general de las películas de Star Wars dices no manches esa cosa no es una persona es un muñeco de cera sí porque Tarkin al personaje que se refiere es Moff Tarkin el que es el encargado el almirante de la estrella de la muerte él falleció hace mucho tiempo y por eso no pudo hacer aparecer no pudo no pudo ir a trabajar ese día no pudo ir a chambear por algo llamado por un tema por un tema médico y dicen que Disney le dio día libre sin pagar como diría ya que hicimos que fue la voz de nuestra policía malvado regresamos es que esa escena me gustó mucho precisamente por lo que habría es como no manches ahí el término lo empaquetaron bien en esa escena y digo también después lo que vas a ver que vas a ver que toca en la puerta de Don Muppet que vende quesos y entras es como de ah entro por aquí y ves un chingo de ratones inyectándose heroína así es como de wow esta escena está fuerte ahí estaba Miki ratatouille ahí estaba no 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 ese hubiera sido tocar estaba ratatouille en serio no como todo bueno se parece que es una rata no se parece mucho como que no parecen textualmente pero yo diría que ratatouille es el que está este Remy sería el que estaba sentado y como que se lo está comiendo pero así como que saboreando ese día ok ese se parece ahí no quisieron meterse en temas de porque no queremos ver a ningún personaje drogándose yo creo que sí bueno ya pusieron que en teoría entraron con el queso Monterrey Jack también como que era adicto este ratón era adicto esa madre no lo puedo dejar no lo puedo dejar yo soy libre de lácteos o sea es que en la serie es eso el vato si se pone así con el queso pero en la en la película el contexto de que está en un departamento como de rockstar que está en bata y súper en un momento bajo de su vida dices ah el queso es más que solo queso y más que eso está drogándose sí gran película o sea siento que hubo chistes que sí los tuvieron que reducir un poco porque hay una parte también donde este Dale ¿cuál es Chip? Dale es el de la camisa hawaiana su perrita y le dice le dice oye pues es que sabes que tengo una esta chica es una perra y en inglés yo creo que si la habían escrito como she's a bitch she's a bitch es una perra y dice no creo que sea tan mala pero lo cambiaron es un dog el chiste como que no se sintió tan orgánico siempre que lo escribieron disney dijo no y también en español que como que ahí Dale hace una referencia como que insinúa como de ay entonces son pareja o que pero está linda y es como o sea creo que orina no me acuerdo pero igual y se llevan bien algo así es como no 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 es mi mascota es mi mascota es que miren eso no le pareció raro porque recordemos que estaba viviendo a los ángeles y Amber Heads se cagó en la cama de de Johnny Depp de Johnny Depp entonces por eso sí por eso hubo por eso hubo memes por eso entonces aquí es este chistes estaba un wey durmiendo y vi una caca encima era cierto chistes con buen time esa fue buen time no así estuvo cabrón y es que en la película yo entiendo a Dale que se confundiera con la relación entre el perro de Chip con Chip porque la película este gadget se casa y tiene chingos de hijos con la mosca con este con Zyper pero la mosca tiene una voz así no y además de que todo el mundo fingía sus voces para el show de Chip y Dale no teníamos de ardilla y de que pues este Zyper si tenía voz de hombre y es que era la voz de Capitanazo en español ajá ah si es cierto hablaba de esta manera y además este si su voz es equivalente a lo que trae ahí abajo pues con razón muy productivo la mosquita con eso de generar hijos ¿no? sí pero sus hijos estaban feos sí pues era una referencia yo creo que también hay a Shrek con los draburritos sí como ah mira ese tiene las orejas de ella y este tiene su cuerpo y este tiene tal guau de hecho me gusta mucho como ciertos tropos de ese tipo de películas hasta ellos se burlan como por ejemplo al final cuando van volando en la nave esta de los rescatadores ajá y le dice Gadget qué suerte que mi personaje en la vida real es justo el mismo personaje que tenía en el show ¿no? porque eso nos fue muy útil y es como ah no sí 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 o ciertas cosillas como cuando llega la policía y es como no ahora vamos a hacer no voy a hacer ahora mi propia agencia de detectives es como ¿de dónde salió eso? es como el clásico tipo de cosas que se inventan en estos sí sí bueno yo también siento como que ya al final de la película así como que se va sintiendo como que se les fue acabando la gasolina pero este o sea igual el cierre es digno pero sí siento como que para el final ya su carcacha ya iba siendo bueno pues es que ya era más era como cerrarlo y era como ya 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 tuvimos bueno no porque el cierre tiene miren podemos decir lo que sea pero el hecho de que Sonic feo haya salvado el día yo creo que ese vato ya no iba a o sea que solo iba a hacer su cameo al inicio pero que saliera una segunda vez a la mitad y que para poder de hecho yo pensé que sí ajá que solo iba a hacer al inicio y de pronto es como de ah no voy a trabajar en un estudio del FBI yo digo que cuando salga el Blu-ray de la película va a salir digo va a salir Sonic feo en la portada de tan importante que es en la película y al final cuando sale con el helicóptero hasta dije que así tenía una serie de FBI juro que entre las pocas veces que estaba así en el asiento dije ¿qué te gusta Sonic feo? le planteé un poco de a la verga salió de nuevo ese cabrón grande el Sonic feo es el mismo de Sonic sí Sonic first me cayó bien Sonic feo se vale para toda la gente que tenía muchas ganas de volverlo a ver como que todos se quedaron así me hubiera gustado ver la película que hubiera sido con Sonic feo ahí está pero sí lo hicieron pero dicen que ustedes que lo hicieron más feo y sí o sea ese Sonic también es parte del valle de Loncani sus dientes humanos fueron muy raros esos muslos y bueno incluso tienen como ciertas bromillas ahí bastante por ejemplo cuando sale Batman contra E.T. que de hecho lo está viendo Chip está viendo la película Batman contra E.T. y dice ¿cómo le dice este te perdono Batman? y Batman gracias es como digo qué pedo o sea burlándose todo este tipo de las películas así los reboots se trata Mrs. Doubtfire y de que ahora ya quieren la película ah la de papá por siempre papá por siempre pero otra vez a un man también el hombre tías cuál fue cuál fue el cameo que dijeron no mames cuál fue el cameo que más los sacó donde porque muchos cameos yo creo que el de He-Man con la voz de Don He-Man fue fue el que más me golpeó en la cara porque fue de no manches lo que dijiste con Roger Rabbit o sea de vamos a traer ese güey nada más para que haga este diálogo y ya esa fue yo creo que lo que más me impresionó estuvo padrísimo y muchas escenas esqueletor tú Mario cuál fue tu cameo así que dijiste a la verga el que más te sacó me imagino que Sonic obviamente pero no sé si hubo otro ahí me gustó pues es que hasta ahí de anime al final cuando salen los deformes hay uno que está naruteado sí no bueno y de hecho el cañón del villano dispara Baladil no le digas no por eso o sea no es no es ajá exacto porque es circular y Baladil no es una exacto pero como dice ese idiota me rompió la nariz me rompí la nariz este pues no saben yo creo que Balú Balú me dice ok chido Balú cuando sale que hubo brothers como que siempre me lo imaginaba drogado también es que era voz de tintán ajá en México era tintán es que ustedes lo ven en español déjeme costra ahí es que ustedes consumen en su idioma hijos de la chingada yo la vi yo la vi no 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 o sea le están dando de comer a la gente que yo quiero aspirar a hacer o sea no mames exacto mario no mames mario no mames y ahorita va a ser tu vecino exacto su vecino ya cállese joven no me dejan hablar solo les pregunto en qué idioma la recomiendo no lo que te iba a decir antes de lo que te iba a decir antes de era que tintán es en la clásica o sea en la horita no porque igual tintán ya está bien muerto digo nada es por si faltaba el dato pero balú la voz de balú es tintán en la clásica ajá no es que hoy puedes agarrar frases de las personas y hacer que hablen si pues podría o sea podría ser estaría muy una chambota por ejemplo yo con estas cosas que tienen un back animado que yo vi en español pues las veo en español precisamente por eso para ver este tipo de referencias pero o sea también te pierdes de otras referencias como la que decía mario del actor de voz de de mantis y el blob y este pumba que es la misma persona o sea te pierdes o sea es es que es difícil yo creo que más bien la respuesta correcta es vela dos veces yo de hecho no porque es que solo la única manera de que tú sepas que esas voces son las mismas es que hayas visto en inglés y el problema es que aquí esas películas llegan siempre en español es muy claro que te lleguen sí exacto y hay muchas cosas o sea Shrek en español es es una joya y en inglés no vibra igual sí exacto sí pues sí un poco así mire yo yo personalmente sí la vi dos veces en español y en inglés estamos contestando de mario no me ignore está pudrete qué onda no pero bueno yo vi las dos ahí y personalmente es que sí está difícil o sea la verdad es que el momento de He-Man es lo que me hizo la versión en español dije ah ok es que está cool que sea la voz de él pero en general a mí sí me gustó mucho en inglés porque hay más chistes así como el de Seth Rogen el del perro que la mascota de Chip hay como varios chistes que no corren no corren igual pero pues como siempre yo siento si sientes que tu manejo del inglés es lo suficientemente bueno como para por puro oído captar los oídos si vale la pena si no no hay ningún problema tenemos un gran trabajo de doblaje que lo transporta bien este entonces si en general yo personalmente la disfruté mucho en inglés pero en español también les dan igual de divertidas que también si llega a ser como la chamba de nosotros como público que vemos a lo mejor a veces cosas dobladas pues checar si las cosas están chidas o no por ejemplo donde sí me cuesta más trabajo ver cosas dobladas al español es en películas como más live action porque este como que pierden esa intención de la actuación de la persona que va a saber actuar o sea ya no en el caso no sea Iron Man que también la he visto en inglés y en español como que si hay una el actor de doblaje de Iron Man pero como que gana más si ves a a Robert Downey Jr. hablando como Iron Man exacto o sea ahí es indudable que pues es mejor verlo en su idioma original pero que en cosas animadas siento como que ahí hay más chance de que la actuación de doblaje pueda dar también su aporte chido aquí lo raro porque al final de cuentas en inglés están haciendo lo mismo están haciendo doblaje a personajes animados y ya aquí este aquí lo interesante de esto es que tenemos una serie que como dicen las animadas son mejor en nuestro idioma en español muy bonitas la verdad yo también las he escrito también en español pero acá aquí tenemos este humanos y animalitos animados entonces también ahí es donde chocan pero pero que chido que hicieron un gran doblaje la verdad me la antojaron bastante en español así me antojaron rico en español y su segunda vuelta si me gustaría verla pero mi Disney Plus no viene con español exacto se va a tu viejo pedo a Robert está la ruedita ahí abajo dice mira dice este viejo pedo ya la sé tienes una VPN exacto eso y que además el Disney de Mario ya lo detecta dice hombre blanco ponle solo inglés si y saben como podré evitarse lo con nuestro sponsor NordVPN imagínate que un día si nos patrociné esa madre un día ya le hicimos un plugin todo pendejo sin cobrar pues sí y creo que a mí de los cameos que más me gustaron retomando ese tema creo que los cameos este pues fue el de Mantis el de el de Pumba y el de ok porque fue como ah no mames o sea como contaron a todos ellos así o sea porque fue como como le hicieron para meter es que también hay un chingo de cameos fue como le hicieron para meter todos esos en una película de está Nickelodeon Dreamworks ajá porque me sorprendió que mencionaran a los Rugrats o sea mencionaron a varias cosas que pues no son como de no no tienen ni en tono ni nada de hecho aparte a mí creo que también una que me gustó fue este Randy de Soul Carp fue como en un sauna con quien estaba porque estaba con alguien con los puerquitos con uno de los tres puerquitos verdad y es que la película empieza a aventarte este cameos el primero que vi así grande importante son los tres puerquitos que tienen su cortometraje de Disney que también es que también yo soy bien Disney fan y fue como de ah los puercos de no sé qué no mames la película apenas estaba empezando ya llega en un punto en donde como dice Mario tienes que ponerle pausa y hasta ir haciendo una listita de qué es lo que hay sí es que está cabrón las referencias yo sí la neta era como ah te quiero pausarle pero dije no sí no tampoco me voy a tardar un chingo porque es como tengo que verla ya porque tendríamos que hablar hoy lunes en la mañana sobre eso entonces me la aventé en la madrugada cuando desperté tengo que ver esta película para grabar eso eso es compromiso amigos este valórenlo para ver los cameos sí tuve que chutármela así en chinguis así de como de hecho hay un cameo que es que cuando salen ahí de la estación de policía hay una banca que tiene un letrero de de BBC para los ángeles si estuviese en los ángeles me habría gustado me gusta pensar que hay un mundo donde hay personajes con estilo como de celebrity deathmatch que es como una que está ahí entrevistando como de oye que opina de no se que bla 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 que era con una reportera era como de ese estilo no es que hay de todo ahí la verdad la película está llena de referencia el pelo de jimmy no tron cuando están en las partes el pelo de jimmy no tron sí ah sí cuando están en las bolsitas como con cachos de personas está la cola de shenlong está la sí está la cola de shenlong está este hay algo de está la cola de pikachu está el el pelo de pero de detective pikachu porque es la peluda me imagino es la de cgi ajá hubiera estado quiero que también detective pikachu hubiera entrado está la llave de zora güey o sea ni siquiera pudo meterle a zora el peinado de zora no cuando dice pues o sea lo único que dejaron a a a a a smash usar y fue como si tú también nosotros tenemos nosotros tenemos derechos sobre esta sobre esta espada no algo que me gustó fue toda esta parte de que se cambia así que es un procedimiento cambiarte a cgi y que es con toda una fantástica pues también lo de flounder que esa fue la primera que me sacó de pedo que es como de no manches flounder andaba en malos pasos y por eso lo deformaron igual en español la voz se parece no sé si es el mismo actor pero se parece mucho a la voz de la película animada le quería dar un cachivache para que no lo metieran para que no se lo llevaran es un cachivache original ya le vendían que era creel pero como se dice como plankton le vendían algo así y es que además no hemos hablado del antagonista que es toda una referencia el oso coca cola el oso coca cola y el enano con los ojos desviados de donde salieron esos fuelles de donde son el oso de coca cola el oso internet internet ha dicho que es un oso coca cola no 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 si es el oso de coca cola pero no consiguen los derechos por eso ellos se burlan de eso porque en una escena dice te debo una bebida una soda dulce de marca no reconocible porque pero no sé que coca cola no les dejó usar los derechos del oso coca cola parecía no como la brújula dorada yo lo creí ándale sí yo pensé que era como esas películas que en mi vida vi pero sí parecía más el de los trailers el que estaba en su iceberg ese que seguro ya se derrutió por el carácter global este pero es ese este el enano es como un Gimli básicamente o sea no tiene nombre pero yo creo es como un Gimli según es el render de la película de Jeff Bezos que todavía no sale de Jeff Bezos la que va a salir en Amazon pero justo como yo creo que era lo que iba David el verdadero antagonista está súper oscuro porque es Peter Pan que justamente o sea Disney dejó eso que de hecho ya había muchos había muchos memes de eso antes no porque o sea como que siento que esa imagen de cómo acabó Peter Pan ya la había visto antes es que en la vida real que es donde se pone oscuro el actor que hacía la voz de Peter Pan o sea estamos hablando en qué años como los 60 a ver los 70 es muy vieja la de Ramón la de Hitler ¿no? más o menos la de Hitler la segunda de Ramón es de 1950 73 dice Mario 1953 es de los 50 no man y yo 70 los niños escapan de una guerra ¿no? porque país está en guerra ¿no? sí justo en Inglaterra de hecho a mí me gusta mucho en la 2 la película hay una escena donde cuando Hook va me vale mal es lo voy a hablar es que está chistoso porque la película también hablan de esas secuelas innecesarias es como hay hasta el Rey León 2 hasta el Rey León 2 es que hay una escena donde el Capitán Hook es lo único que me acuerdo de la segunda en el que él va a secuestrar al hijo de a la hija de Wendy ¿la de la de la de la de la de no, no, no es animada no, es animada es que hay una versión donde van a Hook secuestra a la hija de Wendy pero mientras lo está haciendo el ejército nazi está bombardeando Inglaterra entonces tiene una secuencia en la que va volando el el barco de Capitán Garfio y al lado está ahí aviones alemanes es lo más memorable que tengo en mi vida y fue como que ya de ahí estuvo muy chida esa secuencia a Javi le picó el comunismo sí dije wow pero esa película es para directo a casa de home video sí sí son de esas de home video pero no o sea justamente donde esto se pone oscuro o sea es que el actor de voz de Peter Pan cuando le cambió la voz y llegó la pubertad lo despidieron de Disney el tipo cayó en una vertiente de drogadicción y terminó muriéndose muy joven como a los 20 terminó terminó siendo 31 años a los 31 años a causa de drogas por eso les digo que está muy oscuro ese pedo porque es como o sea están destapando un pedo muy fuerte de Disney nos estamos burlando por el mismo tiempo lo estamos ocupando y estamos sí sí eso estuvo estuvo raro que lo usaran estuvo medio incómodo pero chido si sabes la historia detrás dices qué pedo joderos y es que es ahí donde se conecta un poco te digo con como decirlo con Roger Rabbit en el sentido que son películas que tienen como todo este texto divertido y todo pero al final como que ahí dentro hay un mensaje que te enseñan como Los Ángeles y específicamente Hollywood es una ciudad construida y los cimientos son los sueños rotos de miles de gentes que fueron ahí para tratar de hacer algo porque Roger Rabbit uno de los temas que habla es como este redlining de como ellos estaban haciendo como los justamente la trama es de que quieren hacer como Toontown lo quieren quitar porque van a gentrificar la zona y aquí en este pues es justamente como toda la industria de Hollywood usa todos estos actores o sea bueno ya sabes también todos los actores de Disney terminan de la fregada Shia Labu Miley Cyrus o sea como que todos ¿qué vas a divertir Mario? ¿has visto a Shia Labu? Tobey Maguire siempre me aplauden mis streams no veo todos todos los martes todos los martes Tobey Maguire era actor niño no si no de por si no si viene viene de ser pero tiene problemas con el juego el de Frodo el de Frodo si fue actor niño y también ajá mismo caso pues sí pues estaba todo chiquito en la película Macaulay Culkin los famosos de ese pedo Macaulay Culkin es el más famoso ah bueno de hecho el que hizo un cameo pero ya ya está mejor ¿no? según pues porque la gente volvió a recordar que existe y le empezó a dar chance ya ha sido su vida de nuevo ya 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 lo superó todos los actores niños de Disney ahorita ya están resurregiendo ya pasaron su época porque la gente se dio cuenta que somos unos mierdas con ellos bueno por ejemplo en The Boys tuvieron este cameo también que se burlan de eso con el niño del sexto sentido que le aparece justamente como un ex niño actor que tiene su poder es leer las mentes ¿se acuerdan? y justo es como el mismo deal ¿no? de cómo terminan están en una serie y huevos o sea después de ahí creo que el más culero que he escuchado que he leído es el que era el actor de Anakin Skywalker en episodio 1 que solamente se volvió director ¿no? se volvió director pero decían que le hacían bullying o sea no era su culpa no el niño el niño el niño es el que creo que ahorita ya no hace nada no él es director de videos de música ¿es director? ah sí ¿se volvió director? de videos de música ah no mames le fue bien culero güey no mames le fue bien cabrón Macaulico que era pendejo con lo que le pasó dijo que le dio depresión porque o sea hay cosas que dices y se volvió director el otro nada más se volvió drogadito y así se volvió director no o sea bueno nada más porque si me da tristeza como yo el Macaulico él se droga porque quiere no porque si no sufrió ese bueno no pues si le fue de la fregada pero es que todo el mundo se sabe la de Macaulico es como es el drogo ¿no? sí él se volvió sí se volvió drogadito pero también estuvo pedos estuvo con Michael Jackson ay sí si le fue culero pero eran mejores amigos güey demasiado mejores amigos güey pero sí en conclusión película wow de esas veces que llegas que crees que va a ser ahí una pedorres y te llevas una joyaza digo como dijo también este Mario no es así como algo que no hayas visto nunca antes y tú sí un 8 sólido pero bien sólido y rico yo hasta me atrevería a ponerla hasta el 9 yo sin bronca yo tal vez sí tú compenarías cómo la calificaría yo la califico con un 7.5 que sube a 8 o sea es que está es que está chida porque no esperas nada sí a mí ya me la habían recomendado mucho o sea de hecho David me la recomendó sí no yo llegué yo llegué con cuchillo así como ¿qué estás haciendo ahorita? no pues estoy haciéndome no comas ve la peli como este Kirby con su está leyendo el castigo de Tolstoy pues perdón tienes algo o como el meme el meme de Milhouse oye Sean ya viste Chip y Dale ah sí está genial y estaba y estaba viendo un video de Dross o algo así es algo fantástico o sea yo creo que es cumplidora o sea es cumplidora sí tiene sus huecos algunas cosas como que digo como lugares comunes también y como que algunas cosas o sea si profundizas ya como si te quisieras meter como en el mundo de ellos dices no mames esto no o sea no como que no cuadra como en algunas cosas pero simplemente si te apagas apagas todo dices me quiero divertir no me importa nada me estás entretenido viendo los cameos y todo eso te la pasas muy chido y es como y sí el final se me hizo un poquito largo así al final sí como tiene una sensación de que ya güey termina o sea es como ya está o sea como que que más me puedes mostrar que me asombres y ya es como a mí sí me pasó sí me pasó que me sorprendió al final cuando gruñe el Peter Pan Transformer que así y le cae un letrero dije no mames Jurassic Park ¿cómo se llamaba? algo de bienvenido este Príncipe Magli o la silla Jali ¿qué referencias tratabas de el monstruo? una pierna ¿de qué es? una pierna de Optimus Prime otra es de Woody ¿la otra de qué? de Woody no pero la Optimus de Optimus Prime no sé si el brazo era de Sword no sé ¿qué es? ¿cómo disparaban? tiene como una bala y uno es el otro brazo es de Rompelo Rafa ah sí la cabeza es del malo de los rescatadores ajá y es una fusión rara según yo es una fusión del gato malo de los rescatadores Isma cuando se vuelve gato de las locuras del emperador y la y la y la gatita la gatita blanca de los aristogatos porque tiene como un moñito así en la cabeza yo creí que era ella ajá es que también está y creo que aparte la hombrera es otra cosa creo que tiene algo de estar es que tienen un montón de referencias es un montón de referencias bueno de hecho su pancita es normal porque es la de la de Peter Pan ajá de hecho su pancita la segunda vez su pancita su pancita es normal no de embarazo es un bebé de caca de hecho ya teniendo eso es el malo es el malo de Rescue Rakers ajá es el de los rescatadores sí sí o sea el gato por eso al final esas series estaban bien chidas nosotros después de ver el me encantó ese chiste cuando le pega y se despierta el pajarito te están hablando hasta ahora es mi trabajo es mi trabajo ya hablamos de esto dice ya hablamos de esto ya hablamos de ya sabes que es mi trabajo y es como de ahora no de hecho así de referencias cuando lo vi la segunda vez no me había dado cuenta que cuando sale el castillo Disney al principio le disparan con los rayos y de pronto un cacho es de los increíbles un cacho es el de la sirenita otro cacho es este o sea como que el de Elsa otro o sea como que todo el castillo se vuelve un compuesto de las diferentes veces que eran puestos con diferentes animaciones el castillo de Disney entonces ustedes creen que esto sí es una película es la verdadera película de multiversos que merecíamos ah pues lo que ibas a decir Mario antes de entrar en el show que por las otras mamadas que existen en la vida ¿de qué? pues de que estás hablando de Space Jam este el multiverso de la locura ah bueno sí obviamente existe mejor que Space Jam mejor comparado a este tipo de películas donde mezclan animación con personas reales como Chip and Dale Space Jam 2 la 1 está chica la 2 la 2 está mala la verdad es de que incluyendo también Alvin y las ardillas y todos estos ah sí sí siento que pocas películas realmente han logrado como que les compre la idea de está este personaje 3D con estas personas así como en este estilo es Chip and Dale Alvin Alvin y las ardillas Chip and Dale Sonic gracias este encantada encantada ¿se acuerdan de esa película? ajá la de con este Amy Adams con Amy Adams y y Lordona y Lordona y Lordona Lordona le mama hacer películas donde no le habla nada porque él sale en el sale en no estoy seguro que él seguro es el productor de los pitujos estoy seguro pues bueno vamos a acabar con la sección del spoiler no es que es justo eso porque qué padre una película de la que no sabes nada y es que es ahí donde vienen si no saber nada es lo que nos hizo esta película interesante como que no esperábamos y no habían spoilers entonces justamente aquí podemos entrar a la tertulia del show realmente los spoilers nos arruinan una película o un juego ahí va tú estás hablando de Chippendale también es saber usar el spoiler de manera correcta sí porque Sonic o Ugly Sonic el Sonic feo podría considerarse un spoiler pero ¿qué es un spoiler? el spoiler es que sale ¿qué es Drax? llega ¿qué es Drax? o el spoiler es que tiene más de lo que tú creías que iba a tener en la película porque lo usaron excelente como mercadotecnia porque tú veías el Sonic oye Sonic feo este güey ¿a poco sale en esta película? quiero ver esta película pero ya que te estén diciendo va a salir solamente tantas veces lo hacen tanto pues dices ya se ha recado la película sí sí está curioso es que el concepto del spoiler es raro porque hace poco estaba viendo un tiktok de Javier Ibarreche y él en un punto dice a ver para empezar que nada los trailers buenos días a Javier que nos ve lo está viendo en algún lado un spoiler perdón un trailer es una colección de mini spoilers he hecho diseñados para que veas un poco de la película y te atrapen ahora hay películas que no necesitan porque por ejemplo tal vez aquí yo podría entender la postura de Mario porque Mario dice ah sí porque Mario para seguir con el tema Mario es como nuestro príncipe regulador del spoiler ajá le caga le caga sí si en spoiler hubiera una no sé una entidad equivalente como a la a la a la fio este a la silla del spoiler sería Mario ajá yo creo que Mario sería el Nintendo los spoilers exacto sí o sea no no toques nada de las cosas porque yo me no o sea Mario trata el spoiler con puño de hierro sí y aquí seguimos con chistes si Mario fuera un spagy spoiler ¿cuál sería? los spoilers de vida güey cuando te dicen ah te quedan dos años esos son los más feos sí qué oscuro adivina qué te vas a comprar una cuna spoilers no es que es es que es eso o sea las revelaciones de género de los bebés son spoilers es un spoiler pero es un spoiler útil güey porque además como pendejo comprando puras ropitas rosa entre un puro gris exacto verde güey está el amarillo está el verde está el morado ¿por qué te comprometes con azul y rosa? además de que hoy en día hoy en día hay vatos de rosa que se ven chidos y morras de azul que se ven chidas qué pedo además de que hoy en día amigos ya no hagan revelación de sexo o sea al final de cuentas su hijo va a terminar diciendo que es niña y ahí es donde van a quedar como idiotas ustedes y ahí ahí donde le agarran le hacen un zap y le dices póngase si soy sincero las revelaciones de sexo solo sirven para tener un segundo baby shower y que la gente te regale más cosas ah si ya cuando ese sea el único objeto güey es como las bodas güey las bodas las bodas sirven única y necesariamente para tener una mesa para llenar toda la cena y llenar toda la cena porque también seamos honestos nadie va a llevar algo que sobrepase el precio de un kit de platos vasos y esas cosas a menos de que sea un amigo muy buena onda el tío es el que llega y dice yo te regalo la lavadora mi hijo sí 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 uy gracias tío yo la neta yo regalé la 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 cuchara para ensaladas del chef Oropesa y ese ese fue ese fue mi regalo me salió como en 80 pesos todos los días así que estuvo bien sí sí loco un buen regalo regresando a los spoilers los spoilers no ah bueno justamente aquí porque por ejemplo yo ya empecé a entender la postura de Mario un poquito nada más la empecé a entender no la comparto pero la entiendo porque por ejemplo es cierto que no porque sí aparte porque está rarito pero la cosa es de que miren yo ya yo ya sé que quiero ver Thor Ragnar no necesita nadie decirme que la vaya a ver yo ya sé que la quiero ver entonces tal vez para mí estaría padre tal vez en alguna próxima película del MSU decir hacer como Mario y decir no voy a ver ningún trailer ni teorías porque me encanta ver las teorías me gusta como esta onda que ahorita podemos ahondar un poco más pero me gusta mucho hacerlo pero cómo sería o sea cómo habría sido para mí ver el multiverso de la locura si no hubiera sabido que iba a estar Patrick Stewart porque obvio como dijo o sea cuando hablamos del multiverso de la locura estuvo bien vergas cuando apareció Mr. Fantástico como John Krasinski porque nadie se lo esperaba o yo me emocioné mucho cuando salió Matt Murdock en en No Way Home Tírame más tírame más spoiler acuérdense amigos híjole híjole sí es cierto este pongo otra vez la de spoiler ya se va a quedar la fleca roja aquí camarado camarada no es por mal onda si te metiste a un show que dice hablemos de spoilers y que diste chance y no me van a decir que que el niño del sexto sentido que como se llama Bruce Willis está muerto pues la neta estás bien penejo bueno es por mal pedo la neta de cuates de cuates todos hemos estado ahí pero pues ya te chingaste te chingaste para ser justo va a haber spoiler de todo de un lustro para podríamos hablar de spoilers sin dar spoiler no no se puede bueno les digo amigos es la policía del spoiler amigos se podría pero Jira ya se muere entonces no creo no creo que sea relevante es que mira no 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 en serio es que bueno no no está bien porque como podemos hablar de spoilers porque en el opening sale como podemos hablar de spoilers si no sabes que Rainer es el titan que Rainer y Bertolt son los titanes colosales y además está bien chido en el anime porque el anime son los maestros aventarte trailers con todos los spoilers de la temporada no no trailers sino openings son los maestros openings perdón si openings con spoilers a full o sea uno va diciendo igual y va a pasar cosas chidas ah no mames va a morir este wey no cosas esquivar trailers pero cuando tú te dicen lo que va a pasar en el arco dices o cuando en Dragon Ball dicen corre Goku estás a punto de llegar tarde a tu funeral hola oye como por o al final de todos los episodios que sale como el recuento y es como de pues como matan por eso de mi tú como por qué me lo enseñas ahorita wey o tal vez los japoneses tienen una cultura del spoiler más open mind es que sí o sea abiertamente yo nunca he visto uno este un spoiler en japonés wey porque igual no lo entiendo en su idioma yo he conocido personas que el spoiler es como echarse un cereal en la mañana es como de ah hoy salió multiverso a la locura voy a ver de qué trata igual la voy a ir a ver en la tarde pero quiero ver en qué acaba y las escenas poscréditos y todo esas personas sí existen amigos sí y Rengoku se muere y entonces este que alguien basta solo no hemos visto que venden como unas estas madres como asientos con un círculo y sale uno de Rengoku y uno puso ahora sí te mamaste con el spoiler han visto unos que son para conectar a la corriente y el cuadrito es el puño de Akasa y el de la corriente es este Rengoku puertos cuando ahorita regresamos después de este friceo de internet no se vayan regresamos en breve ahí estamos ahí estamos ese era el spoiler ve mi internet te dijo no lo voy a poner ok bueno sigamos con el spoiler no 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 te bloqueé yo fue mi internet le dio hipo no si no no de hecho deberían entonces la postura del spoiler de ustedes que es o sea ahí comenzó yo quería contar una anécdota donde sí emperró y que fue motivo de que este de que bloqueara las publicaciones de una persona en facebook o sea yo también como mario me he molestado con los spoilers porque debería yo siento que hay un margen o sea a lo mejor no un mes pero si una semanita en una semana no se habla del pedo más que cuando cuando sabes de la magnitud de un tema por ejemplo ahorita chip y dale a los días de que está la película en disney ya estamos hablando de eso porque no es como el el gran bombazo exacto pero por ejemplo no es endgame no es el final de game of thrones no es este no es no way home es como que hay producciones que demandan como más secretismo por el tamaño de la ip en el caso que la la anécdota que quería contar era con game of thrones que llegó un punto en el que ya lo vimos capítulo por capítulo ya llegó a nuestra vida así o sea la primera temporada me la vendé en speedrun porque ya existía y explotó ya entonces en esta temporada bueno como en la de la mitad de la serie para acá esta persona día uno acababa el episodio brincaba a facebook a su página de memes favorito y a soltar spoilers no la no la conoce no la conoce verga y este no 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 la bloquee no no es patricia pero y si y si este y si le dije oye no hágase eso o sea habemos personas que a lo mejor un día nos pasamos dos días y vimos el capítulo al tercero a lo mejor no siempre tengo acceso de verlo al minuto uno y no se que y casi casi fue como de ay pues eso debiste haber pensado antes de nacer en la miseria y fue como no mames verde wey bueno a ustedes o sea esa fue la esa fue la respuesta y fue como de ok yo no puedo contra ti yo no quiero ver tus spoilers pues no voy a ver tus publicaciones de facebook y ya si fue o sea seguimos siendo amigos y demás pero ya no tus publicaciones de facebook yo yo tuve un caso que un amigo este yo compre boletos para poder llegar al estreno de endgame y un amigo me hizo el favor o sea se cuenta mi función era a las a la una de la mañana sale doce y media me llega una imagen donde está tony stark haciendo esto con la no y me le quedé así de porque wey que pedo que ganó con eso no para empezar eso significa que le estaba viendo el estreno con su celular o sea decidió grabar ese momento en lugar de disfrutarlo para chingar y lo envió el grupo de los amigos y lo abrí y nada más vi el clip así lo vi y le dije que poca madre que mira a lo mejor digo a lo mejor si quería chingar pero hablando también de otro tipo de personas hay personas que cuando salen de estas experiencias en películas como de esta magnitud tienes tanto dentro que lo quieres externar y por ejemplo una de las cosas bien peligrosas de cuando vas al cine a ver uno de estos estrenos es ir al baño porque la gente que va saliendo a ver la película habla un chingo en el baño es como de no mames quien se iba a imaginar que Darth Vader era su padre en el baño si sale si pasa si no mames y a mi me pasó algo parecido así con el cual fue fue Endgame si fue Endgame no Infinity War cual fue donde muere esto es Carly Johansson cual es Endgame Mario ya si destruido esto no puedo tranquilo no puedo con este show es que realmente Aragorn es el rey no creo que alguien que nos vea o que nos escuche no haya visto Endgame o sea si estás viendo a cuatro güeyes frikis hablar de estas cosas es porque tú ya viste Endgame no estamos dando spoiler de nada o sea digamos estamos en alguna conferencia donde tal vez alguien no ha visto no sabe nada de cultura ok digo está bien puede que no haya visto Endgame pero yo creo que todos los que nos siguen y nos ven ya vieron Endgame y si no es porque la fueron a ver con nosotros a menos que seas Gamer Covers que él no ha visto nada del MSU entonces lo sentimos sí, sí, sí o sea o está todo eso por favor no verlas también no mancha si no las quieres ver pues entonces como no te importa exacto exacto o sea y un spoiler no te va a afectar porque no te importa realmente sí o sea afectan cosas como cuando mataron a James Bond en la última película exacto ah no mames lo mataron a esa nariz esa no la vi puñetas pero mira a eso voy a mí los spoilers la neta no me afecten los voy a olvidar en un ratito este ya vieron que ya vieron que ¿cuál? no pudo ah bueno pues verás al final cuando ya a ver déjame hablar entonces entonces donde muere en la película donde muere Oscar y Johansson no me acuerdo ¿cuál es? Endgame Endgame ok muere entonces vamos saliendo creo que sí fue vamos saliendo al cine porque la fuimos a ver con los de mi trabajo en la mañana o sea fue como no pues es que hay que ir a verla temprano porque si no los spoilers y o sea y dijimos a la verga la chamba vamos a ir a ver vamos a ver la película chambas chidas eh como vamos a ver la película entonces todos fuimos en la mañana a verla o sea la primera función de la mañana fuimos y ya saliendo nos quedó así de hecho un güey que ni siquiera quería verla se quedó dormida ahí en la sala él nada más dijo si a huevo no hay que trabajar y él se fue a dormir al cine entonces ya salimos y pues no sé como que ya no recuerdo quien de la chamba uno de los güeyes me preguntó ¿cuál fue tu parte favorita? o así fue como y yo dije pues no mi parte favorita no me esperaba que Scarlett Johansson muriera pero o sea inmediatamente fue como no porque me lo preguntó tan normal ajá o sea es que me preguntó un tan normal y yo lo contesté tan normal pero fue como no mames y también fue como así como no mames apliqué la de Homero Simpson pero si no mames porque si fue algo que o sea algo que yo considero que fue como ah si esto no me lo esperaba fue como ah no mames eso es como que siento que tal vez si afectaría mucho en general en todo fue como no mames dije que se moría y ya volteé a verlo bueno es que nadie 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 me escuchó o sea como que cada vez que estaba en su pedo estábamos como muy lejos pero si me quedé no mames o sea si fue como es peligroso o sea porque si es peligroso es que también es eso entras a ver una de estas películas y sales de la película y tú te conviertes en una bomba sí sí pero pero prácticamente o sea uno a veces lo hace inconsciente porque pues alguien puede llegar a decirte oye que opinas de esto ah no pues me parece lo que les digo o sea tienes la emoción atorada y lo que quieres es externar qué sentiste qué viviste qué pensaste o sea nosotros en realidad por eso en el Ceno Show hacemos estas cosas con spoilers precisamente para externar todos estos comentarios con spoilers que quisieras platicar con los amigos y que quien nos ve también lo sienta como que es parte es justo lo padre que como que resonar y hablar todo esto hacer esta comunidad así de ah no pues a ver qué opinó esta persona de esta escena por eso me gusta cuando salen como los reviews de sin spoilers no yo por ejemplo de esos videos yo me voy directo al análisis con spoilers porque pues ya van a analizar toda la película con todas las cartas en la mano porque si ves el de no 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 veo la película o sea si sale antes de que yo la vea no veo el video veo la película y regreso o sea porque te dan el chance de no 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 puedes ver el review sin spoilers yo vengo ya cuando ya tenga ya no tenga miedo del spoiler te voy a dar un view en el video de los spoilers porque en el otro video básicamente te dicen es una buena película no te lo espero o sea básicamente revives el trailer pero en palabra de alguien y es como de no me estás dando nada nuevo o sea nada más me estoy diciendo si vale la pena verla o no aunque también es importante no porque yo creo que lo que pasa es que como que nosotros ya últimamente con esta las películas a las que vamos como que ya estamos muy informados de si nos van a gustar entonces como que en ese sentido ya o sea yo ya sabía que cuando fui iba a ver Michael Morbius iba a estar culera y aún así fui y aún así fui y dije bueno a ver por los loles a ver si está bien culera sí pero pues no sé o sea yo creo que sí ayuda pero es que la verdad es que a estas alturas ya casi no recuerdo cuál fue la última película que vi sin spoilers sabes así no mames no pues así la verdad yo creo que la última película que vi sin spoilers fue Chippy Dale porque a la gente le valía tres hectáreas de ñonga saber eso no sabía que era una película sí yo sabía yo creo que me habría reventado verlo sin el trailer es difícil porque ya incluso ya en general en el marketing pues ya viene de qué trata yo siento que el problema aquí es o sea pues no lo sé o sea que te avienten algo es que creo que un trailer que funcionó muy bien no no es que no es que también no sé yo no ¿no? ¿Requercí de Nibud? ¿Seven One? no 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 el de el de el de Endgame el de el de Civil War el Civil War no el Infinity War porque ponen a Hulk y ponen escenas que no tienen contexto y que no salieron al final ajá y que tú te esperas algo y al final no es eso entonces como el vive o sea te muestran cómo va a ser pero de esta forma están como que pues cambiando la historia que tú te imaginas ajá y al final no sé qué tan bueno o malo sea porque igual y uno dice ah no mames a mí me había encantado que Thor digo que Hulk hubiera peleado en esa batalla ¿no? por así decirlo pero al final fue mentira ¿no? entonces no sé qué tan bueno o malo sea o sea siento que fue un buen trailer porque me enseñaron cosas pero no me la contaron a diferencia de otras películas que también hay trailers donde les vale verga y te platican hasta el final ¿no? ajá sí o sea te muestran cómo inicia todo cómo se conocen cómo se va cuál es el problema cómo se resuelve y ven la película es cómo no mames ya me la contaste yo creo que la primer película que tengo registro de memoria que me spoilearon el final que yo decía porque era la de pollitos en fuga ¿no? en el trailer me acuerdo que al final otra vez spoiler en el trailer en este en la parte final del trailer salía un pollo gigante volando al horizonte y es como ese es el final ese es el final ¿verdad? sí no sabía que había un trailer de pollitos en fuga yo creo que yo creo que tenemos bueno yo tengo dos trailers que justamente abarcan las dos cosas que acaban de decir y que fue el primero fue el último trailer que vi en mi vida así el último y es el de Batman vs Superman creo que los trailers estaban tan mal hechos que te decían todas todas las escenas buenas de la película ya venían en los trailers todas 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 Doomsday que se supone que iba a ser la sorpresa de la película salen los trailers o sea ese güey estaba hecho para que fuera el ¡ah nomás! salió Doomsday pero al final ya salían los trailers entonces cuando ya todos estaban resolviendo los problemas y tú decías creo que esto ya viene una conclusión ahí es cuando decías no es cierto porque falta una cosa en esta película claro falta Doomsday sí entonces ahí dije ya no quiero ver trailers porque los trailers este algo que tengo mucho es que a veces cuando veo los trailers me acuerdo de ciertas escenas y cuando esta escena todavía no ha pasado en la película digo no todavía le falta o falta algo o va a pasar algo y por eso no van a ser felices entonces esa es una y la otra que es la que dice Sal que es cuando un trailer te está guiando por un lado pero al final no es sería para mí Suiza The Squad pero la primera la que salió en el 2016 que el trailer era tan diferente verga pero es que ajá el trailer es hermoso pero ajá que cuando salió la película los fans se quejaron y toda la gente se quejó porque güey esa no es la película que me estabas vendiendo en el trailer en el trailer me estabas mostrando una cosa épica y aquí me estás mostrando una porquería de película entonces están estos trailers que te dicen de más los trailers que de plano no te están diciendo ni siquiera no sé de qué trailer era esa película pero no era de Suiza de Suiza sí de hecho también hay juguetes hay spoilers luego hasta en los juguetes lo que sea sea luego muchas veces las marcas tienen que irse cubriendo porque tienen que sacar mercancía tienen tratos con Lego con Mattel con Hasbro y no sé qué y muchas veces como de se le creo que va a salir el Hulk Buster porque salió la figura de Hasbro y salió en el set de Lego de los Avengers salió el Hulk Buster sí o sea es que pasa mucho y luego por ejemplo yo también ahorita justo lo que está diciendo por ejemplo lo que les pasó en Suicide Squad fue muy específico porque de hecho los que hicieron el corte final de Suicide Squad de 2016 eran la misma compañía que hizo el trailer porque se dieron cuenta que el trailer era mejor que lo que había en la película y le dijeron no de chance ellos lo pueden arreglar spoiler no lo hicieron pero sí pasa o sea de hecho yo recuerdo que sí últimamente sobre todo Marvel como que la ha cagado mucho en qué tanta información te suelta en sus trailers porque por ejemplo yo me acuerdo que la era de Ultron en el último trailer aparece aparece Visión y es como de wey Visión a ver ya me vendiste la película o sea porque Visión que sí les conté ¿no? que para mí yo sí me salté ese último trailer y para mí sí va a ser una sorpresa Visión y me lo spoileó el pinche vaso de Cinepolis que salía en chiquitito es que son esas jaladas un momento oye yo te conozco que bueno ahí Cinepolis es como de está en el trailer se vale sí exacto es que es esa cosa o sea por ejemplo ya también tuvimos casos como el del hombre araña que igual no wey hop que borraron a los otros hombres arañas de la secuencia final ajá y pero el lagarto recibe un golpe un golpe de la nada pero me encantó porque hubo un meme de Bob Esponja donde aparece y así ponen al lagarto que se siente golpeado de la nada sí exacto es que estuvo bueno ese meme eso estuvo muy bueno también yo creo que a Multiverse of Madness le afectó un montón también este su último trailer porque revela para empezar yo creo que la aparición de los Illuminati pudo haber sido todo algo que se pudieron haber guardado y es que la película ya iba a vender o sea desde el anuncio de va a salir la película y su último trailer estaba súper innecesario el puro título de el multiverso de la locura o sea pudieron me habría preferido que me hubieran enseñado como los doctores strange peleando entre ellos digo wey ya sabe ya existe what if o sea la gente no va a llegar oye por qué están estos superhéroes aquí no siento que era completamente innecesario ahorita yo estoy pensando seriamente porque acabo de ver el último trailer de Thor Thor Love and Thunder yo todavía no lo veo ya lo vi y yo genuinamente digo sabes que yo aquí ya estoy vendido en la serie no necesito no que no es poder tranquilo tranquilo estaba haciendo un Mario estaba haciendo Mario yo ya no necesito ver más trailers de Love and Thunder yo creo que ya preferiría el último como que mostró una parte visual que me interesó un montón me encanta ya sé que parte te gustó ah cochino yo no he visto el trailer pero he visto los memes cuando pasó la trama la trama mira wey si tienes un si estás armado con algo que puede hacerte desmayarse a todo el panteón olímpico no pero yo me refiero hay una escena donde hay como una cuando Toro enseña el Mjolnir el Mjolnir aparentemente el Mjolnir nunca se quebró y siempre estuvo con él este no pero o sea justamente como que yo ya estoy muy vendido por ejemplo acaba de salir una película de la que no tenían ni idea Chippy Dale que se llama Don't Worry Darling se llama Don't Worry Darling que sale Florence Derrant y la verdad la película yo la vi la de con Harry Styles no verdad si la que va a ser con Harry Styles vi el trailer ese único trailer lo vi yo ya no quiero ver ningún otro trailer esa película se ve bien vergas quiero verla me interesó mucho yo así le hago o sea también Love and Thunder con el primer trailer ya me tiene voy a eso Obi-Wan ni siquiera he visto trailers porque también ya me tiene y esa ya salió pero no vamos a hablar sí exacto vamos a dar chance de que vean los dos primeros capítulos que salieron para esto ah y también van a abrir con dos capítulos bueno abrieron con dos capítulos y Stranger Things abrieron también sí cierto este fin de semana estuvo atareado oye y para ver y para ver y para y para ver la serie de Obi-Wan tienes que saber que Rey es la hija del emperador no realmente ok bueno es que es que si me interesa como este tipo de cosas así sí 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 no pero ya lo había olvidado sí 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 cierto pues yo mira al final creo que redondeando un poquito la idea del spoiler creo que el spoiler es una herramienta cultural que debe ser empleada de manera este responsable o sea no podemos quitarnos del spoiler no podemos no hablar de estas cosas este por ejemplo yo sigo mucho el contenido de de gente dedicada a videojuegos que de repente ya sabes que ellos dicen mi política es cero spoiler nunca nunca que incluso es como de ah sí como en Final Fantasy 7 no mames es un juego de hace 20 por ahí ha de haber una persona y a esa una persona le quiero salvar la vida yo creo que son ideas yo son ideologías yo creo que Mario embona más como en ese tipo de se respeta pero este siento que si es bien necesario el la ahora sí que la cultura del spoiler precisamente por este tema de pues hacer conversación y está chido es que sí está cabrón porque es que siento que tienes que tú hacer también o sea no es como ay odio los spoilers sino es como o sea si tú nos es que es que está complicado y además limitas un análisis profundo de algo lo limitas a la hora de no hablar de spoiler si no vamos a hablar porque sin spoiler porque no sé fulanito no lo ha visto o sea es como o sea tal vez tal vez si estuviéramos los cuatro juntos y dijéramos ah Mario no ha visto tal película que lo hacemos no ajá no lo vamos a hablar pero tal vez aquí tal vez es un medio digital donde tú donde tú que nos estás viendo tienes el poder de decir pues voy a saltarme esto y ya tienen esta fleca roja amigos que más quieren me salto esto porque porque sé que van a hablar de algo que tal vez yo me quiero que yo que yo me que yo me quiero guardar que yo me quiero guardar porque está o sea si me ha tocado donde por ejemplo creo que hubo un video no me acuerdo ya no me acuerdo de qué película donde ah y comienzan a decir no y voy a decir esto con spoiler dije ok lo voy a adelantar o lo voy a quitar pero quiero ver antes o quiero jugar me pasó me pasó mucho con leyendas arceus que tardé mucho en arrancarlo y ya había muchos videos que quería ver estaba el de dayo estaba el de este este otro es mexicano también no creo que pero este es el mexicano estaba el de la 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 opinión de javier de rango plano de juego ándale plano de juego sí 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 es que fíjate que ahí está está y nada más los dejé abiertos en pestañita y dije volveré a ustedes chicos o empecé a ver el de dayo y cuando empezó a soltar spoilers dije ay quiero acabar de ver el video y por eso también le metí turbo a a mi a la historia es que así pasa y luego es que por ejemplo yo tengo esta cosa con por ejemplo con earthbound yo siempre escucho no es que la historia está bien cabrón y todo eso y es la única cosa que yo he decidido proactivamente no espoilearme sí porque qué bueno que me dices qué bueno que me dices porque sabes que me voy a vengar del girayazo dilo no hay bronca ¿sabes por qué Mario? porque porque la tienes chiquita a Colosio lo mató Salinas spoiler es spoiler de la serie ¿verdad? como el spoiler de la serie de Luis Miguel que si encuentra su mamá si encuentra su mamá no la encuentra güey no en la serie sí en la serie sí sí o sea ojalá sí la encuentre en la serie y tiene una vida real no en la vida real ya está spoiler spoiler en la vida real la vida real ya está bueno spoiler de Luis Miguel al final se le acaba el dinero y tiene que ceder sus derechos a Netflix sí totalmente pero bueno volviendo al spoiler o sea siento o sea que también depende mucho de tú cómo tomes el spoiler ¿no? porque hay personas que sí que sí se ofenden mucho o sea como que ven mal a las personas que hablan de los spoilers cuando es como güey o sea a mí me gusta hablar de los spoilers voy a juntarme con personas que les gusta hablar de spoilers si a ti no te gusta está chido o sea no eres mejor si tampoco eres peor claro sí solamente a ti no te gusta y a mí sí no porque por ejemplo a mí me encantaría bueno casi no hablo con Javi pero a mí me encanta como luego las teorías que tal vez Javi dice ah sobre lo que va a pasar y a mí realmente no me afecta nada si no vuelve a pasar o sea si no pasa de esa manera ¿no? es como ah ok estaría chido porque soltaron este trailer como igual y pasa eso no sé tú estás como creándote de tu propia y si no pasa o sea si no pasa como tal pues no hay problema ¿no? y están como esos debates de que decir ah y esto otro y tal vez va a pasar esto y esto otro pero por lo mismo de que tal vez como luego no es que no podemos hablar de spoilers porque la gente se va a ofender es como ok lo entiendo pero también la gente que está del otro lado es como güey si no quieres spoilearte o sea no es por mal pedo pero entonces pues tal vez no me tal vez no escuches esto no veas este cachito nada más porque es que también está eso o sea y están las personas que te ponen te lo avientan en la cara y estamos nosotros que te damos el chance de quitar el video ¿no? a estas alturas sigues aquí esperando que no suelte un spoiler pues ya vamos a cerrar este cenoshow aventando un spoiler ¿un spoiler? mi política anti-spoiler no Mario sueltanos un spoiler de la vida voy a dar mi opinión también apenas ya la dimos ¿no? ya la dimos bueno a ver vas vas Mario tiene algo atorado en su cócoro pero dale que nos corren dale que nos corren bueno yo hey puta iba a usar media hora no manches con insultes yo también apoyo a Sal sobre su política de spoilers yo creo que si tenemos que hablar de eso pero está chido que podamos advertirle a las personas que nos ven o nos escuchan que va a haber spoilers porque a mí me ha tocado muchas veces que yo también así que quiero escuchar un podcast o que quiero escuchar algo de algo que todavía no ha salido o que todavía no he visto o que apenas me lo están vendiendo como alguna película que yo nunca he visto y pues me cagaría que de pronto me la están vendiendo y ya me están diciendo ah no pero acaba en tal espérate avísame que vas a decir al final al final todo te mueren si me la estás antojando espérate espérate entonces este yo creo que es un mundo peligroso de spoilers o sea y si has logrado no sé no espoilarte de una película o una serie viejita la neta que suerte porque la gente está loca con los spoilers pero es que además hay spoilers como dices de las cosas viejitas que se vuelven como parte incluso del día a día o sea hoy en día es muy difícil no saber que Darth Vader es papá de Luke y Lea pues que crees porque ya o sea ya está tan implantado en la conversación ahí es culpa de las personas que no les gustan las cosas sí o sea está gacho como por ejemplo oye wey Shadow sale al final de Sonic 2 no lo sé no lo sé puede ser todo puede ser en esta vida o sea Sonic feo pero bueno como suyo creo que sí tenemos que más bien por nosotros como medio de dar noticias y eso me gusta mucho lo que hizo para mí David que es el no pasa nada o sea plot twist que no hay ninguna pleca de que yo te dije que hice la pleca pero nunca puse nada pero no la puse sería un buen plot twist no sé ahí está amigos ahí está y ahí les va de nuevo bueno pero este spoiler no se está grabando spoiler no se está grabando no mames spoiler no se grabó nada no mames pero sí yo sí soy de las personas que no mames pues a mí me gustan mucho las sorpresas o no tener teorías de nada o súper súper así de no sé nada de esta película más que nada porque ya me decepcionaron muchas películas y cuando ya sé lo que va a pasar o algo o ya tengo una idea de lo que va a pasar digo y está y está y es una experiencia muy chida eso de no ver trailers Mario porque hemos hablado mucho de que no ves trailers pero nunca nos has dicho qué tan eficiente es ese mindset creo que sí a mí es muy fácil porque yo no tengo ansiedad de que ya vaya a salir una película yo no espero una película que salga o sea yo veía como todos estaban emocionados por Doctor Strange ni Sonic ni Sonic ni Sonic o sea yo podía haber esperado un año más en que saliera esa película porque yo no estaba esperando nada le vales verga Mario por ejemplo a mí en realidad los trailers no me emocionan no corro a verlos en momento uno regularmente es cuando ya lo vi tres veces en el scroll de Facebook o de donde sea digo ok ya lo voy a ver pero creo que si saliera mañana el trailer de la película de Mario si corro a verlo tal vez por curiosidad no tanto por ser gran fan o sea parte sí pero en gran parte es porque sí o sea cómo va a ser la película de Mario hay tanto misticismo alrededor de cómo va a ser que pues el día que se suelta en el trailer pues obvio si hay que verlo eso sí puedo decirlo yo solamente llego a ver el primero que sí que no te dice nada el teaser es así súper ajá casi casi el burdo que hicieron con las nalgas y que muchas de esas escenas tal vez no lleguen al final y ahí es donde vi al Sonic feo me volví a decepcionar ¿cómo este va a ser mi Sonic? ajá yo creí que eran memes yo creí que eran memes hasta el día del tonton ramen que fue como de no güey esto está pasando en la película y dije no manches quiero ver eso entonces este ya para mí solamente es no esperar nada sale la película la veo y te digo ah pues estuvo bien chida y por eso les quiero recomendar justamente ahorita mismo ya en recomendaciones ay me tocó hacer una de esas intro este la de Everything Everywhere All at Once que creo que es una de mis películas favoritas se acaba de convertir en una de mis películas favoritas es una combinación increíble entre ciencia ficción artes marciales y dramas he visto que el póster es como muy este que es como muy psicodélico ¿no? ajá sí he visto el póster se salía aquí no ya salió ya la quitaron ah pues que triste porque es muy buena es muy buena es muy buena ya lo he visto no lo he visto no ya ya he visto todos los reviews pero no lo alcancé a ver no lo alcancé a ver no voy a esperar que esté yo veo al hombre del norte sí también me gusta a mí güey pero la gente con mal gusto yo también dice normal ¿y te gustó? o sea ¿y a Mario que le gusta a todos no le gustó no la veas no la veas hay que más le gustó Soldado Universal mejor si vean mejor si vean si tienen Netflix ya que estamos en la región vean Metal Lord está muy bueno ¿cuál? 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 Metal Lord ah ya 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 o sea si les gustan los musicales o comedia adolescente con musicales vean Metal Lord está bastante interesante si tienen ganas de sentir que el soundtrack está Tom Morello ¿no? no lo sé están todos el de Raysha Mario nos iba a decir otra cosa solamente cuando tengo la oportunidad de verla si llega a volver a estar en cines creo que yo la vería en cines porque está la voy a buscar la voy a buscar creo que no se hace ver como pendejo a Doctor Strange con lo de los universos pero wow está muy buena estamos viviendo entonces algo como lo que pasó en su momento con hormiguitas y bichos y bichos que de pronto sale Doctor Strange y de la nada todos los demás decidieron hacer películas con multiversos y cosas así cosas psicodélicas ajá como que esperaba que saliera Doctor Strange o que onda wow veanla se me recomiendo ya suelta nuestro spoiler para cerrar cada quien un spoiler y nos vamos a LB a ver empieza yo no sé que es a ver tú Javi tú tienes muchos el no mames él ya dijo todo el seno show todo güey todo el seno show tú ya tienes prohibido decir más spoilers a mí voy a decir un spoiler que a mí no me molestó pero sí fue como y sí fue como por eso también decidí un poquito dejar Facebook cuando hay una película cercana fue la de Star Wars donde muere Han Solo ay ese fue el spoiler esa esa sí fue de no ese es un evento nexus estaba esperando que nadie lo mencionara en este es que estaba haciendo que alguien esté viendo Star Wars aparte aparte eso ya según lo según Disney eso ya esta madre ya la va a empezar a borrar eso ya no va a ser canon aparte la neta es una película o sea bueno es que no sé es que hay unas personas que si la defienden esa saga pero es que es una yo o sea yo genuinamente o sea es una una saga pedorra o sea la neta no respeta nada o sea de por sí creo que las primeras como que estaban raras o sea las primeras que hicieron para acá ya con tecnología y 3D ajá estaban medio raras como que estas o sea sí la neta como que no sé no respetan nada o sea fue como ya viene la nueva generación así que abran paso a lo nuevo y fue siento que fue como un enterrar todo y al final querían redimirse entonces como que la neta siento que están muy cacas la neta o sea personalmente luego hablaremos de esto sigamos con otros juegos ya está ah pues miren en el en la princesa no está en ningún castillo está hasta el el 8 ese es un ay puta madre me quedé en el 7 siempre Sharu es un robo dice ah no mames no mames ya me arruinaste el juego de Sonic la tercera película si no manches si no quieres aventar nosotros Javi ah el hijo de Kratos es loco este y listo es un spoiler grande ese estuvo delicado por eso bueno no quité no quité la pleca del spoiler justamente hasta ahorita entonces nada más cerrar el Ceno Show gracias este la semana que entra vamos a estar hablando de los save files o nuestros archivos de guardado así que siéntanse libres en los comentarios de contarnos anécdotas de algún archivo de guardado que ya lleven años atesorando no sé de Pokémon de algún cartucho clásico algo que sigan alguna memory card que tengan con sus archivos guardados o su opinión o su opinión si para ustedes significa algo guardar tanto un save file o les vale madres pero comenten todos comenten si todos comenten porque serán leídos y todos comenten tú comenten chao nos vemos y pues Mario Mario di lo tuyo nos vemos en el siguiente Ceno Show donde spoiler tal vez y solo tal vez hablemos de spoiler vámonos al final la unión soviética cae no ah no mames si es cierto la unión soviética no 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 Gracias por ver el video.